Tenemos que confirmar el primer caso de COVID-19 en la región de Arica y Palinacota positivo. Se trata de un hombre de 42 años de edad que estuvo participando en un marco zonal en la ciudad de Temuco. La persona antes mencionada llegó a la ciudad de Arica este fin de semana. Señor Ministro, respecto a lo que comentó en internet, ¿qué más detalles nos podrían entregar? Efectivamente, este es un hombre que asistió a una convención y como recuerdo que hizo la misma empresa donde él trabaja, le solicitó a todos sus trabajadores que participaron a nivel de todo Chile en esta convención, que tuvieran aislamiento social y se quedaran en sus casas. Y esto fue bastante favorable. A nosotros nos comunicó un médico particular, se comunicó con nuestra epidemióloga para hacerle las consultas por este caso que había llegado el fin de semana y la epidemióloga, con muy buen ojo clínico, porque hay que decirlo, ella logró contactar y buscamos a esta persona. Y en esa búsqueda que hicimos, se encontró con él y logramos activar el protocolo de COVID-19 en la región. Bueno, es importante hacer el llamado. Tenemos que estar en aislamiento social, hoy día estamos en fase 4. Tenemos que tomar con seriedad las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, a partir de mediados de febrero que hizo la alerta sanitaria, ha estado tomando distintas medidas a medida que ha avanzado esta pandemia a nivel mundial. Y nosotros tenemos que ser súper responsables como región de que tenemos que tener aislamiento social. La no clase de los niños, esta suspensión de clases que se ha hecho, no es vacaciones para los niños. Hoy día veíamos llenas de playas de nuestra ciudad. Eso no puede pasar. Tenemos que ser muy, pero muy responsables en esta etapa. Va a ser la única manera de que los casos sean controlados y acotados. De lo contrario, nos vamos a transformar en una región con muchos casos. Entonces, el llamado es a ser muy responsables.